Cuestión que es fácil de desestimar es que yo sea bobo o algo así. Es poco planteable. Francamente lo que yo realicé solo no lo pudo hacer ninguno otro de ellos que defeccionaron porque no se la bancaban solos. Morían antes o renunciaban antes. Y de hecho no se la bancan. Por eso es que traicionan y se acoplan a un complot. Pero no es a la derecha quien están enfrentando. Hace rato que se nota, hace rato que lo decimos y hace rato, rato largo, que no paran de mentir.